Buenas y santas, acá me tienen tomando mate, como siempre quiero agradecer a youtube y a Tik Tok, porque ya pasamos más de los 20 mil suscriptores, sé que son historias de mierda y nadie le importa un carajo, pero está bueno que me sigan y me ponen muy contento, hoy les traigo una historia real pero imperdible, la cafetera parlante. Nos vamos a la época del 2000-2001 con este muchacho, Marcos Castagno, era un tipo común que vivía en la provincia de Córdoba y se fue a estudiar a la capital, fue a la universidad de la tecnología, entonces ahí el padre se quedó sin trabajo y Marcos no pudo conseguir uno y no pudo pagarse los estudios, entonces se tuvo que volver a la capital de Córdoba, pero se le ocurrió una genialidad, no quería volver con las manos vacías, entonces se mandó a imprimir unos diplomas truchos, diciendo que había inventado la cafetera parlante, ¿de qué consiste este invento? sencillo, era una cafetera por comando de voz, que vos le decías café con leche, te hacía café con leche, le decías un cortado, la cafetera te hacía un cortado, sabemos que hoy en día un comando de voz lo tenés hasta en el baño de tu casa, pero estamos hablando del 2000-2001 y eso era imposible, y eso no es todo, sino que dijo que en Japón lo reconocieron por el mejor invento y le tenían un premio para dar, entonces se lo contó un amigo, un amigo se lo contó otro amigo, a otro amigo, a otro amigo, hasta que llegó a un ministro, un minuto se lo contó a un diputado, un diputado a otro ministro, a otro diputado, a otro boludo, a otro boludo, y llegó al boludo más importante, al intendente, entonces el intendente dijo yo lo quiero conocer, entonces va, conoce a Marcos y le dice que no se preocupe, que le va a pagar todos los gastos a Japón para recibir ese premio, de una cafetera que nadie en la puta vida vio, pero igual le pagaban el premio, entonces la prensa no tardó en enterarse, lo siguieron por todo Córdoba, toda la gente le pide autógrafos, fotos, hasta salió en la televisión y en la radio, eso no es todo, sino que un camión de bombero lo escultó hasta el aeropuerto, saludando y despidiéndose de la gente, ahí la prensa lo despide, se suba el avión y se va a Japón, dos días después lo ven por Córdoba caminando, entonces un amigo le corre a otro amigo, a otro amigo, llegó un diputado, a un ministro, a otro boludo, y llegó al boludo el intendente, que Marcos estaba en la provincia otra vez, entonces ahí la prensa no tardó en ir a buscarlo y quería que le explicara a Marcos por qué estaba acá, muy tranquilo caminando como si vos tuvieras por el comedor de tu casa, y ahí si pensaste que la primera mentira fue demasiado, no sabe la que se viene en la segunda, dijo que la vida había hecho una escala a Brasil, y que unos ninjas subieron, mandados por la mafia italiana, y le robaron la cafetera, te podés imaginar que se amó un quilombo de la concha de la lora en Córdoba, que lo querían linchar después de una ida y vuelta, Marcos tuvo que confesar en la televisión y en todos lados, que fue una mentirita, que se le fue de las manos, y no la pudo parar hoy en día Marcos tiene 30 años, y es camionero, en la ciudad de Salta, pero vive con su familia y vive feliz, nunca más fue por Córdoba, no sabemos si le da vergüenza de volver, o si se lo querían linchar, espero que te haya gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta si todavía no lo hiciste, nos vemos pronto con más vídeos, bueno yo me voy, salud qué boludo te marco, el intendente peor, más boludo